Ey, el día de hoy vamos a estar utilizando la Galil o la CR-56 Yamats, como le quieran llamar La vamos a estar utilizando ya que la mejoraron el otro día, así que no la hemos probado Vamos a estar probándola el día de hoy, así que aquí te dejaré la clase para que te la equipes Así como yo la llevo, creo que va a estar buena porque siempre ha estado decente Y ahora que la mejoraron, supongo que estará mejor, así que mi gente, vamos allá Haciendo lo que ya me piden Tiramos esto para acá ¿Cuántos beats y te rapas? No, que no creo, que es caro raparme ahora Antes era barato raparme, yo me llegué a rapar dos veces Pero ahora es caro para raparme, la verdad que sí El bigote, está tentador Ahí está, yo lo puse sobre la mesa Puse la oferta sobre la mesa Pero tiene que estar todos juntos Ahora es caro por las novias No, no, desde antes Ahora es caro porque ya Ya no, como que no sé No me quiero rapar ya Yo me rapé por querer probar que se sentía raparse Más que también por la meta que llegamos Toma, 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 toma Segundo aquí arriba Ahí está Ahí está Pues bien, ahí está mi primer video Me da cringe escucharme Porque yo hablaba como bajito Yo hablaba bajito como tímido Todo lo contrario ahora Me da cringe Cierto, sí, es verdad Hablaba tímido y bajito Ahora el micrófono era una mierda también El micrófono no ayudaba tampoco Qué ladrón, loco ¿Quién fue el perro? Ah, fuiste tú Era más pasivo Sí, sí, era más pasivo Toma Cállate, cállate Pero quiero Bueno, mouse y teclado no Alfombrilla y teclado Pero quiero Auriculares no creo que lo cambien Los que tengo, la verdad Pero al menos tener teclado, mouse y alfombrilla Para tener el combo de periférico Mil bits te quita el policía y baila Dicen Ah, perra Cunado este perro Tengo uno atrás, eh Tengo uno atrás, tengo uno atrás Tengo uno atrás Mira dónde está entre la hielba, loco Él cree que está en Fortnite Para terrorizar UAV, kit Tiro el UAV ¿Qué es este tipo aquí metido, loco? Rateándolo, loco Tota gente Siempre jugo con solo Sí, mayormente sí No es jugaré con seguidores Pero mayormente sí Eh, puedo subir aquí, eh Tengo uno por aquí Por la izquierda Aquí arriba En el techo, creo Qué sinvergüenza ese tipo Tengo mucha gente aquí arriba Mi gente Me llevé a otro Tengo uno aquí abajo Que va cruzando Y necesito bala Lo que no tengo bala, eh Emanuel, ¿cómo estás? Papá, bienvenido ¡Paradio! ¡Buenos Cáceres! ¡Adiós! ¡Tengo jugándola! ¡Adiós! ¡Adiós! Para la izquierda ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver si compro el UAB aquí Tengo uno aquí abajo A la derecha A ver si me lo llevo Listo Me están tirando con el sniper Nah, voy a retomar aquí Quedan seis, eh Quedan seis, mi gente Y aquí estoy solo, creo, eh Porque todos los enemigos que me marcan Están para allá Estoy solo aquí arriba, me parece Y tengo buena posición aquí todavía Voy a intentar a ver si me llevo Algunos por aquí, creo que van entrando Terminemos esto de una vez por todas ¿Era tú que me jodiste el nivel 1000? ¿Era ese mismo? Fue ese nivel 1000 que me jodió a mí Ahorita Era ubicando lo que estaba, eh Por eso cogiste altura para joderlo Eh... Vamos a rotar por aquí Yo creo que el último está por ahí Él no lo llegó a matar, el último, yo creo El que le estaba disparando No lo llegó a matar Así que el que está por aquí Es el último que queda No lo vi GG ¡Uh! Él ubicando lo que estaba ese Cuando yo vi que me mató dos veces Yo dije, no, es que ubicate pan O sea, a mí me mató en la prelobi Me mató en la prelobi Y me mató ahí en la partida O sea, me mató una vez realmente Porque la prelobi no cuenta Ey, ey, si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno